Me llamo Ana Iso Bando, soy estudiante del colegio Valdomero Lillo. Y voy en tercero medio y estudia actualmente la especialidad refrigeración y climatización. Aquí en el liceo actualmente somos menos de 10 mujeres en esto. Hacen falta mujeres porque hay mujeres que piensan que esto es difícil, porque es pega de hombres, pero no es para nada así. Aquí por lo menos en este colegio te incluyen demasiado, si te dificulta te ayudan, entonces igual es muy buena carrera y hay personas que tienen una imagen de esta carrera, pero es muy diferente a lo que es. Vamos a usar la soldadura oxiatelénica, que es soldadura de plata para unir tuberías de cobre a alta presión. Ahora nosotros aquí tenemos que calentar la tubería para que cuando esté ya calentado nosotros podamos aplicar la soldadura de plata. La tubería tiene que ponerse de cierto color, el fuego es para nosotros saber que ya está lista para poder aplicar la soldadura. Es muy bueno, tú te puedes independizar con esta especialidad, puedes tener tu propia empresa con tal de saber. Cualquier mujer puede hacer esto, si es cosa de ponerle el corazón para que salga bien. Si una le pone la gana, obviamente no va a ser, sí pone atención. Hola, soy Carol Moraga, académica del Instituto de Ciencia de la Ingeniería. Yo soy doctora en bioinformática, ingeniera en bioinformática. Hola, soy Mariel Arias de la carrera de Ingeniería Civil en Computación de la UOH. Hola, mi nombre es Milenka Merino Domínguez, tengo 21 años y soy estudiante de segundo año de la carrera de Ingeniería Civil Industrial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Bio Bio. Trabajo analizando genomas, datos biológicos en el computador. Actualmente, nosotras somos muy poquitas en las carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería Ambiental. El año 2022 ingresé a estudiar esta maravillosa carrera, porque me motiva a contribuir en la generación de conocimientos y desarrollo de tecnologías que aportan a nuestro país. Para mí fue complejo enfrentarme a la situación que al comienzo me dijeran que las niñas no podían ser ingenieras. Si le hubiese hecho caso a la primera mujer, lamentablemente, que me dijo que yo no podía hacer esto o lo otro, no estaría acá en la universidad. También me dijeron inmediatamente cuando me empezó a ir mal o cuando me eché los primeros ramos que yo era la escoria de la universidad. Entonces, hubo muchos momentos donde quizás yo me pude haber alejado de este mundo, pero seguí creyendo en esto, en la ingeniería, en las ganas de querer cambiar las cosas y yo creo que no me arrepiento por nada. Hola a todos, mi nombre es Barbarita Lara. Me preguntaron qué les podían enseñar a sus pequeños hijos. Les vamos a enseñar a programar con bloques y con MyCovid. Y me empoderó muchísimo. Gracias a eso soy la primera mujer a estar en la lista mundial de los innovadores menores de 35 años del MIT. Me destacaron hace muy poquito en el mapa de los íconos de la ingeniería del mundo mundial, así como donde está Leonardo da Vinci, Ada Lovelace, ahora también hay un chileno de región, es mujer y soy yo. Y creo que eso ha sido uno de los honores más grandes que he tenido en mi vida. Como futuro ingeniero bebé, creo que es importante incluir la mayor cantidad de talentos y es mi deber visibilizar y potenciar el rol de la mujer. Y pienso que el cupo más MC para mujeres en ingeniería es una súper iniciativa ya que nos permite aportar un granito de arena para equiparar el rol de las mujeres en ingeniería. Es necesario tener más mujeres en los equipos para ser equipos multidisciplinarios y altamente productivos. Cualquier política que ayude de alguna manera a poner más mujeres en carreras de STEM no nos va a asegurar que esas mujeres terminen esa carrera y que puedan de alguna manera ejecutarla, pero sí nos va a ayudar a dar un empujón. Te invito a participar del cupo más MC. Nosotras somos capaces, inteligentes, habilosas, confía en tus capacidades. Por lo tanto, te invito a participar y a postular a las carreras de STEM. Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro.